Mis queridos artistas de YouTube, yo soy Juan y esto es Acrílico Abstracto y en el video de hoy, ¿qué tenemos aquí? Resina, resina, vamos a hablar evidentemente de resina. Nuestros amigos de Epodex nos dieron estos materiales y ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a barnizar cuadros para darle ese efecto cristalizado. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video de la página porque tienen algo muy interesante y es que cuando entras al producto tienen una calculadora, tú le pones dimensiones de ancho y largo y el espesor que quieres trabajar y te calculan más o menos cuál es la resina que deberías de comprar. Esto me lo preguntan mucho en los comentarios. Dicho esto, comenzamos. Mis queridos artistas, ya estamos en el estudio y tenemos este cuadrito que vamos a barnizar con la resina epoxi que tenemos. Así que es muy importante, antes de barnizar el cuadro, prepararlo de la siguiente manera para que la resina no se nos pandee. Aquí, este es un marco de Royal Talents y este cuadro es un cuadro de Purin hecho con una técnica especial que los que se queden en el final del video les voy a decir cómo lo hice y primero corté unos cartones para colocarlos aquí. Lo vamos a empujar aquí, empujar aquí, después regresar con un poquito de salivita y ya lo tenemos protegido de aquí y ahora vamos a engancharlo de este lado. ¡Perfecto! Tampoco queremos que el cuadro suba demasiado, no queremos que salte, pero tampoco queremos que se nos pandee, ¿sabes? Muy sutil para que la resina se quede. ¡Perfecto! Quizás este nos va a sobrar, ya te lo digo yo. Con este creo que es suficiente. Vamos a encintarlo todo por aquí y esto después se lo vamos a retirar para que la resina cuando caiga no se nos queden aquí unas gotas muy, muy, muy grandes. Muy importante también, vamos a colocar unos vasos para que el cuadro descanse perfectamente a la hora de ponerle la resina y claro, es importante usar este nivel con burbuja para saber que el cuadro está completamente nivelado. Ahora mismo tendríamos que levantar un poco el cuadro de aquí y levantarlo un poco de aquí. Entonces, evidentemente tiene que estar súper nivelado si no la resina se nos va a ir por los lados y va a haber sitios que no se cubran. Lo vamos evidentemente a tener nivelado, está prácticamente nivelado. Tendríamos que subirlo un poco aquí y vamos a prepararlo todo, amigos. Y ahora volvemos. Ya le colocamos la cinta para cuando caiga aquí la resina podérselo quitar fácilmente. Bueno, y aquí tenemos nuestra báscula con la resina y vamos a hacer ya la colada de resina. Pero antes recuerden las medidas de seguridad. Aquí tenemos nuestras gafitas. Yo siempre me las pongo para que no te vaya a caer resina en los ojos. También tengo mi mascarilla contra gases y vapores. Muy importante a la hora de usar resina. Y por supuesto, unos guantes para no estar tocando la resina. Esta resina es dos a uno. Es decir, de la azul o la resina vas a poner dos partes. Y del endurecedor vas a poner una parte. Es decir, dos partes, una parte. 100, 50, 200, 100. Y esa es la proporción. En este caso es al peso, no al volumen. Por eso tenemos la báscula. Ponemos la mezcla del A, después ponemos la mezcla del B. Es importante poner el endurecedor lo más en el centro posible para que no toque los lados y sea más fácil de mezclar. Y no sé si se dan cuenta que es un poco cristalino. Es un poquito más espeso el endurecedor. Y es muy fácil ver cuando ya está completamente mezclado porque ya no tiene esos hilos o ese cristal o esa bruma. ¡Gracias! 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 Esta cinta la pusimos para que no se nos queden todas estas gotas por si queremos enmarcar el cuadro. Ahora, consejo para quitar fácilmente esta cinta, pasarle la pistola de calor porque así el pegamento de la cinta se va a calentar y va a salir muy fácilmente. Mis queridos amigos, este es el increíble resultado. Miren el efecto cristal espejo. Este efecto brillante del cuadro acabado. Miren las esquinas. Y ahora vamos a colgarlo para que vean qué bonito queda este efecto cristal que parece que aún está mojado. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!